...de género y agente de igualdad, entre otras muchas cuestiones. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de saludarte. A ver, ahora sí podemos escucharte, Carlos. No sé si está el micro abierto. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas, verdad? Sí, escucho, escucho. Perfectamente. Oye, vienes de Agüime estos días con unas jornadas que han tenido lugar y que has estado ahí también presente, me parece. Sí, hace un par de días estuvimos allí también en una jornada en la que me invitaron. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron? Cuéntanos. Bueno, las jornadas en concreto bien, son necesarias. Al final este tipo de acciones y sobre este tipo de temas tan importantes siempre suman, ¿no? Esa es la visión que yo tengo. Siempre que es una crítica también el hecho de que faltaban más hombres, que al final el volumen prácticamente, la totalidad eran mujeres. y bueno, es necesario también que los hombres nos posicionemos y que estemos presentes también en este tipo de acciones. ¿Y qué es lo que falta? ¿Por qué todavía no se produce esa movilización masiva de los hombres? Bueno, yo tengo una hipótesis personal que pienso que, de hecho, la asociación AIGE también, una de las preguntas, una de las reflexiones que se hacía y por lo que nace es por el hecho de que las mujeres, que son al final las víctimas, llevan décadas organizándose, saliendo a la calle, reflexionando y avanzando y nosotros los hombres, bueno, supongo que será desde la posición de privilegio, que somos los que ejercemos la violencia, pues no nos hemos cuestionado y ni siquiera habíamos generado un movimiento como tal para dar un paso al frente. ¿Y está empezando poco a poco a surgir esa conciencia social en el género masculino? Bueno, yo pienso que sí, que ahora que desde hace poco tiempo acá ya he salido un poco más desde la reflexión personal, desde yo como individuo y como hombre, y he estado abriéndome un poquillo más, el máster también me ha abierto puertas, tengo la suerte de que mi madre es una mujer formada y armada también en el feminismo y también, bueno, eso ha sido para mí también un privilegio, ¿no? Pero que estoy viendo desde hace poco tiempo hacia acá, que se están haciendo y se están generando formaciones, reflexiones, debates en torno a este tipo de cuestiones como son las masculinidades y el hecho de ser hombre. ¿Qué son las nuevas masculinidades? Cuéntame. Pues personalmente no me gusta el concepto de nuevas masculinidades porque dentro de las nuevas masculinidades, al fin y al cabo, pueden caber diferentes formas de masculinidad, incluso las que no pueden llegar a ser igualitarias. Entonces, desde la IGE a nivel colectivo y yo a nivel personal, nos gustan llamarle más con el término de masculinidades igualitarias, masculinidades cuidadoras, porque sí que definen mejor el camino a lo que se quiere llegar a ser. ¿Y qué serían entonces esas masculinidades igualitarias? Pues masculinidades igualitarias son un camino hacia una construcción de ser hombre en el que el tema de los cuidados, el tema de la sensibilidad, el tema de las relaciones, el tema de la paternidad sea compartida también con la maternidad, el tema de la corresponsabilidad, estén presentes en el día a día, en los gestos y no solo en el discurso. Bueno, lo que dices parece que es lo que entra dentro de la lógica más absoluta, pero por lo que me estás comentando, da la sensación de que no es ni mucho menos lo que se ve en el día a día. El sentido común te indica, pues hombre, es que eso es normal, eso es lo normal, lo lógico, pero por lo que dices parece que no es lo que sucede en el día a día en la mayoría de casos. Bueno, la realidad es que, bueno, el rol de ser hombre hasta hace poco, pues ha sido que tenemos que ser los que estén fuera de casa para atraer el sustento, los que no pueden mostrar las emociones ni la sensibilidad para no mostrar debilidad ni vulnerabilidad, la fortaleza, la virilidad, el no llores, todo eso ha estado presente en la construcción que nos ha hecho el hombre que somos. Y es una herencia que tenemos de décadas, incluso de siglos. Entonces, lo que ahora mismo nosotros podemos estar, nosotros hombres, podemos estar ya cuestionando, gracias al movimiento feminista, que son quienes nos han hecho ponernos por delante esa reflexión, nos estamos cuestionando y veamos, tú, yo, como sentido común, aunque esa es la forma que tiene que ser, dicta mucho también de la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, queda todavía un largo camino por recorrer. Y, Carlos, ¿y cómo se le enseña todo eso a una persona adulta que ya tiene esos comportamientos interiorizados de toda la vida? Y, bueno, al final, pues es muy difícil de hacerle cambiar. Si yo estoy acostumbrado a tirar la basura toda en la misma bolsa y no diferenciar lo que es orgánico, lo que es inorgánico, lo que es papel, lo que es cartón, pues voy a seguir haciéndolo. Me cuesta muchísimo cambiar. Y, en este sentido, en lo que estamos hablando, también tengo interiorizados unos comportamientos y unos roles incluso que yo no sé cómo se pueden hacer cambiar ya cuando uno tiene eso tan metido. Pues es difícil, es difícil, pero, bueno, para empezar hay que evitar darle espacio a los discursos xenófobos, los discursos homófobos, los discursos de la extrema derecha, que quieren seguir manteniendo ese estatus, ese privilegio en el que nos encontramos. El espacio mediático tiene un relato muy bien construido, muy bien armado, que tampoco te deja avanzar al ritmo que se debiera. Pero, por otro lado, también hace falta mucha inversión, que eso lo estuvimos hablando en la jornada, con el foco en el trabajo con los hombres, en el planteamiento que teníamos en la asociación con el AIGE. Hay un proyecto ya redactado, en el que se hace, en el que se solicita una intervención terapéutica, hace falta un trabajo terapéutico con los hombres. Porque el de construir la forma que tenemos de ser hombres, que se ha hecho a lo largo de décadas, siglos, no se puede desmontar con un taller o con una charla o con una ponencia, sino que eso es un trabajo diario y que estén dados desde diferentes ejes, desde la educación, desde los medios, desde las formaciones, desde el trabajo terapéutico y día a día. Claro, y a la hora de adquirir ese tipo de comportamientos, lo ideal sería adquirirlos desde la más tierna infancia. O sea, empezar trabajando con niños, con jóvenes, con adolescentes. Sin embargo, nos encontramos que incluso entre los jóvenes, entre los adolescentes, hay una serie de conductas y comportamientos machistas por parte de ellos, e incluso también por parte de ellas, que la verdad, pues, choca muchísimo. Porque uno dice, vale, en gente ya de cierta edad, pues claro, lo que han vivido de toda la vida. Pero en chicos jóvenes, pues es que uno no se lo explica cómo hay chicos que tienen esos comportamientos y sobre todo chicas que también los tienen, los aceptan, incluso casi casi que a veces los demandan. Es así porque, como te he dicho antes, al final el patriarcado se reinventa. Cuando hay una frase que es anónima, que la identifico mucho en los ámbitos políticos, en los ámbitos de lucha, del activismo, y es que cuando teníamos las preguntas, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y entonces, en la lucha también del feminismo, en la lucha de la intervención con los jóvenes, ¿qué pasa? Ahora, los dispositivos móviles, las redes sociales, etcétera, etcétera, siguen manifestando, siguen reproduciendo conductas machistas, siguen reproduciendo cuáles son los modelos, los cuerpos normativos, los modelos normativos que tienen que tener tanto las mujeres, tanto las jóvenes como los jóvenes. Entonces, cuando estás intentando ya describir qué es lo que está pasando para poder intervenir, por otro lado te está saliendo ya otra vertiente, en la que tienes que volver otra vez a dedicar un tiempo para otra vez, para volver a describir, para poder reflexionar, para poder incidir. Entonces, es como estar siempre de forma móvil, porque no hay una intención ni una intervención real para atacar o para atajar lo que realmente se quiere desde la raíz. ¿Qué te encuentras con los jóvenes con los que trabajan en tus talleres? ¿Qué circunstancias son las que te encuentras? Pues los jóvenes, partiendo de la base que nosotros planteamos siempre, de que ellos no son culpables de haber heredado una cultura machista como la que han heredado, les hacemos ver que, quitando, apartando lo que es el sentimiento de culpabilidad, no culpamos, sí tenemos que ir adquiriendo un sentimiento de responsabilidad. Y sin acusar y sin señalar, sino haciéndoles ver que cada uno tiene una mochila, cada uno tiene una reproducción, una historia de vida diferente, cada uno parte de un momento diferente y de un aprendizaje diferente. Y entonces, es desde ahí, desde donde nosotros partimos para poder intervenir. No es desde el ataque, sino, digamos, desde el acompañamiento. A la vez que nosotros también les decimos que nosotros seguimos también trabajándonos, reflexionándonos y dándonos cuenta de que seguimos reproduciendo también nuestras posturas, nuestros gestos, nuestra cultura machista. Oye, lo has mencionado en alguna ocasión en esta entrevista, AIGE, ¿qué es Asociación de Hombres por la Igualdad de Género? ¿Qué es exactamente? Pues AIGE es una asociación de hombres que nace a través de la reflexión, ya por el año 2000, de un grupo de hombres que participaban. participábamos, yo soy un socio reciente, en las manifestaciones, en las luchas del feminismo. Y entonces, a partir de esas participaciones y esas reflexiones en las que empezaron a decir, bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos como hombres para poder también luchar contra la violencia de género? Y a partir de ahí es cuando empieza a nacer y cuando empieza a formarse la asociación. Si alguien quiere conocer algo más de la asociación, contactar y demás, puede hacerlo fácilmente a IGAH, IGE.org, la organización. Sí, ahí está en la página web, y a partir de la página web... IGE, Asociación Hombres, Igualdad de Género. Esas son las iniciales de cada una de las palabras. Ahí pueden entrar y también acceder a todo ello. Carlos Lorente, ¿qué canción has elegido para despedir esta entrevista? Pues esta de Betú Tamorla, porque para mí sale a través de lo que fue la estafa del 2008, y para mí refleja muy bien lo que, bueno, yo que soy muy profundo, lo traslado siempre a cómo el sistema, cómo el poder, pues intenta eclizar, ¿no?, o intenta jugar también con los relatos. Pues Carlos Lorente, Educador Social, Máster en Políticas Públicas de Igualdad de Género y Agente de Igualdad, muchas gracias, muy amables, buenas tardes. Gracias a vosotros, gracias.